Música Dicen que el córdor hace ticerito Cuando presiente de asumir cercano Tiente el vuelo hacia el peñón lejano Donde oculto dejó su viejo nido Que muere dicen Al mirar ya hundido Al astro rey en el lejano océano Y va surgiendo del profundo arcano La sombra negra en que nació el olvido Así también cuando el dolor nos hieles Y nuestro pobre corazón se muere En la cruz del dolor crucificados Heridos como el ave El pecho abierto Volar queremos Al ayer ya muerto Donde está el viejo nido abandonado Donde está el viejo nido Donde está el viejo nido Donde está el viejo nido